El verso 16 al 18 Vamos a explicar hoy el verso 16 al 18, pero vamos a leer desde el verso 7 para tener contexto. Ya hemos leído el capítulo 5, vamos a leer un poquito de antes. Segunda Corintios 4, 7 Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y ahora sí, los tres versículos que vamos a explicar hoy. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Me imagino que la mayoría de los que estamos acá, ya hace rato que nos hemos dado cuenta lo débiles que somos, lo vulnerable que somos. Lo cambiante que son nuestros sentimientos. Hoy estamos allá arriba, mañana estamos por el piso. Hoy parece que nos llevamos el mundo por delante. Pasado mañana no sabemos ni por qué, pero estamos que nos tienen que recoger con una pala. Andamos por el piso. No sabemos por qué, muchas veces. A veces venimos fenómenos. Todo va bárbaro. Y de pronto nos derrumbamos. Y si alguien nos pregunta por qué estás así, no sabemos realmente por qué. Pero algo, no sé, por alguna razón, de golpe estamos desanimados. Así somos, ¿eh? Si usted pensó que a usted solo le pasaba eso, bueno, aunque sea, le consuelo haciéndole saber que a todos nos pasa lo mismo. Todos. Somos muy, pero muy, muy débiles. Lo contrario también es cierto. A veces estamos cansados. Cansados de luchar, cansados de soportar, cansados de perseverar en algo que debemos hacer. Estamos a punto de tirar la toalla. Y de pronto, no sé, una charla, una conversación, una llamada de teléfono, una palabra de gratitud, una palabra de aliento, alguien que te reconoce algo, un muchas gracias, o qué lindo lo que haces, te cambia el día, ¿no? Y de golpe, no sé, como que resucitás, revivís. ¿Verdad? Nos volvemos a animar de golpe. La gran pregunta que, me imagino yo, todos nosotros nos hacemos es, ¿cómo podríamos hacer para ser más parejos? ¿Cómo podríamos hacer para que nuestro ánimo sea más constante, más firme? Para que la pasión por las cosas importantes de esta vida no mengüe, no sea tan cambiante. Para mantenernos entusiasmados con lo que debemos hacer. Bueno, este texto que vamos a considerar hoy tiene algo para enseñarnos. Por supuesto que tiene algo. Porque empieza nomás diciendo, por tanto, no desmayamos. Y Pablo nos va a empezar a explicar por qué él es tan constante, a pesar de que su vida es tan, pero tan complicada. Él no desmaya, dice. Muy interesante. Ya lo habíamos visto hace unas semanas atrás, porque dice exactamente lo mismo, capítulo 4, verso 1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, dice Pablo. Y ahora, 16 versículos después, dice, por tanto, no desmayamos. La misma frase. La misma frase. En el idioma original, esto de no desmayar, tiene la idea de no perder la motivación, de continuar, perseverar en un patrón de conducta, en algo correcto, una actividad o un patrón de conducta deseable. Es no perder el entusiasmo, no estar desalentado. Tiene un aspecto de coraje, de valor, de valentía, pero tiene mucho también que ver con la perseverancia, con seguir adelante. La idea es de no perder el corazón, no renunciar. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo no tiro la toalla fácilmente. No abandono, no desmayo, no desfallezco. No me canso al punto de ser negligente en lo que debo hacer, en las responsabilidades que tengo. Ese es el punto. Lo contrario de lo que está diciendo Pablo es llegar a un punto de estar tan dolido por algo o ya no ser capaz de soportar algo que uno lo deja. Lo deja. Puede ser una debilidad física, una debilidad emocional, psíquica o una debilidad moral, lo que sea, pero por alguna razón uno abandona. A veces tiene que ver con sencillamente estar aburrido, estar harto de algo, estar ya cansado de hacer algo. Si vos otra vez lo mismo, basta. Y lo abandonás. Bueno, Pablo dice por tanto no desmayamos. Y es interesante este verbo de no desmayar. Desmayar se utiliza cinco veces en la Biblia, las cinco veces en forma negativa, de no hacerlo. Una vez la utiliza Lucas, cuando nos dice que el Señor Jesús les enseñó cómo orar siempre y no desmayar. O sea, no cansarse de orar, no abandonar, porque no te responde Dios en la primera o segunda vez que oraste. Después lo usa Pablo en cuatro oportunidades. Dos aquí, que ya las hemos visto en este capítulo, y dos en otros libros. Él dice que a los efesios les pide que no desmayen a causa de sus tribulaciones, porque él estaba preso. Y él tenía miedo que al enterarse los hermanos en la iglesia de Éfeso se desanimaran. Y entonces les anima a no desmayar, dice, a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y a los tesalonicenses les dice, no os canséis de hacer el bien, porque había gente que se estaba aprovechando de ellos, se estaba abusando de la bondad de los creyentes. Y entonces les anima a que no se cansen de hacer el bien. Y una más, al final se usa, estaba contando como una estas dos veces. Una más a los gálatas también le dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo cegaremos si no desmayamos, dice. Las personas nos cansamos de hacer el bien, nos cansamos de hacer lo correcto, nos cansamos de orar, desfallecemos, somos inconstantes, aflojamos. Un lexicógrafo, un experto en palabras dice, según él, la mejor forma de traducir esto en no desmayamos es no aflojamos. Esa es la idea, no aflojamos. Y lo que hace interesante este pasaje que vamos a considerar hoy es que Pablo nos explica que la razón por la cual él no desmaya, no se desalienta, no afloja es por la perspectiva que él tiene de las cosas, la forma en que ve las cosas. Y esto es muy, pero muy, muy importante para nosotros. El asunto de la perspectiva, la palabra perspectiva realmente se usa en el dibujo, tiene que ver con la forma en que uno dibuja. Cuando uno dibuja con perspectiva, dibuja las cosas en proporción correcta, digamos, en el espacio. Le pone perspectiva, no las dibuja todas chatas como si estuvieran una pegada a la otra, sino con profundidad, colocando una adelante, otra atrás, en una relación correcta una con otra. Eso es dibujar con perspectiva. Bueno, la palabra se trasladó al idioma para usarlo en otros aspectos cuando uno mira las cosas en su debida proporción, cuando uno ve las cosas como las cosas son, o de cierto punto de vista, digamos así. Lo que Pablo nos está hablando acá es que él no desmaya porque tiene cierta forma de ver las cosas, cierta perspectiva, cierta manera de pensar y de evaluar y de interpretar las cosas que le pasan. Y eso es muy importante para nosotros. Es más importante de lo que a veces solemos pensar. La perspectiva, la manera en que vemos las cosas que nos suceden y las cosas que hacemos afectan muchísimo nuestro estado de ánimo, nuestra perseverancia, nuestra pasión por las cosas. Y podríamos llegar a decir nosotros sin temor a equivocarnos que tener una perspectiva divina de la vida es lo que puede hacer que nosotros no perdamos la pasión por hacer las cosas que realmente importan. Cuando las vemos como Dios quiere que las veamos. Yo no sé si han escuchado ustedes una historia que se suele contar para hablar de la importancia de la perspectiva de antiguamente, no se hará 100 años atrás, que mandaron a dos vendedores de zapatos a África en época donde no había comunicaciones como hoy y llegan los dos vendedores a África cada uno de su compañía distinta de su empresa de la fábrica o la marca diferente y un vendedor empieza a ver cómo vive la gente en África y manda un telegrama a su compañía a decir mire no creo que vaya a funcionar esto acá nadie usa zapatos está todo el mundo descalzo y el otro vendedor cuando ve que está todo el mundo descalzo escribe un telegrama también y dice preparen dos cargamentos de zapatos y empiecen a fabricar más esto es un golazo de media cancha hay un continente entero de gente que anda descalza le vamos a vender zapatos a todo el mundo perspectivas distintas perspectivas la misma situación la misma circunstancia pero cada uno lo ve de otra forma distinta bueno a mí me gusta me gusta mucho pensar en otra historia que es real para justamente pensar este aspecto de cómo sencillamente cambiando la perspectiva puede cambiar la manera en que nosotros sentimos y actuamos un hombre se entró al subte a un vagón de un subte con sus tres hijos los tres hijos no paraban de portarse mal gritaban se maltrataban peleaban adelante la gente se subían arriba de los asientos del subte insultaban la gente estaba realmente muy incómoda iba como creciendo la tensión dentro del vagón y el hombre nada ni los miraba miraba por la ventana el hombre agarrado de la manija mirando por la ventana con la vista perdida y los chicos cada vez portabanse peor al final uno de los pasajeros se animó y le dijo señor discúlpeme podría por favor llamarle la atención a sus hijos poner un poquito de orden le podría poner un poco de límites a sus hijos por favor y el hombre realmente con mucha tristeza dice mire les pido disculpas a todos sinceramente les pido disculpas estamos saliendo del hospital donde acaba de morir la mamá de los chicos mi esposa y la verdad ni sé que vamos a hacer con nuestra vida imagínense ustedes la inyección de paciencia de misericordia de comprensión de amor que invadió todo ese vagón solo porque el hombre dijo acaba de morir la mamá de los chicos ¿qué pasó ahí? cambió la perspectiva de todas las personas los chicos se empezaron a portar bien no, siguieron portándose mal las circunstancias no cambiaron pero inmediatamente el saber lo que estaba pasando hizo que las personas vieran eso de otra forma y al verlo de otra forma por supuesto lo toleraron de otra manera bueno, de la misma manera en la Biblia no se nos promete a nosotros los creyentes que por hacer los creyentes todo nos va a salir fenomenal todo va a salir de color de rosa la vida nos va a florecer todos los negocios que hagamos nos saldrán bien todas las relaciones van a andar sobre rieles y la vida va a ser pum para arriba todo el tiempo para nada para nada pero una persona de fe que tiene el Espíritu Santo y tiene la palabra de Dios tiene la posibilidad tenemos nosotros la posibilidad de ver la vida de otra forma y por verla de otra forma y tener otra perspectiva de la vida nosotros podemos tener una capacidad desconocida para los seres humanos normales de soportar de no desmayar de no aflojar de seguir adelante pase lo que pase y eso es lo que vemos en Pablo y eso es lo que necesitamos nosotros y eso necesitaban los corintios los corintios no habían no habían tenido todavía quizás por los años que hacía que eran cristianos no sé la posibilidad de ver las cosas como Dios las ve y juzgaban según las apariencias a tal punto los corintios tenían una perspectiva errada de la vida que ellos se avergonzaban del apóstol Pablo despreciaban al apóstol Pablo no todos pero muchos de ellos lo hacían les daba vergüenza el apóstol Pablo verlo tan cachuso como decimos nosotros tan tan arruinado tan maltratado les parecía vergonzoso que este hombre sufriera tanto como este hombre se me presenta a mí como un apóstol representante de Dios del evangelio de Dios del poder de Dios cuando está hecho añicos este hombre vive con miles de problemas bueno y Pablo escribe a los corintios y en lugar de defenderse o de justificarse admite que él realmente está siempre a punto de morirse está al borde de estar destruido pero a la vez que admite eso dice que eso desde la perspectiva de Dios es una bendición para él es una bendición y entonces le va a empezar a explicar a los corintios la perspectiva divina de la vida de las cosas la misma que necesitamos nosotros nosotros no nos avergonzamos de pronto como los corintios pero nosotros también tenemos esta esta manera a veces demasiado terrenal demasiado horizontal de ver las cosas y por eso vamos como vamos con nuestro estado de ánimo necesitamos una perspectiva divina para que nuestra vida esté llena de energía llena de pasión de perseverancia por las cosas que valen la pena que realmente importan en primer lugar acá vemos tres tres principios para tener esa perspectiva divina en primer lugar imagínate como un dibujo que en perspectiva que van cosas adelante y cosas detrás nosotros deberíamos dar prioridad o poner por delante lo espiritual por delante de lo corporal ese es el primer principio debemos dar prioridad a lo espiritual por sobre lo corporal dice el verso 16 capítulo 4 verso 16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día cuando empieza esta línea diciendo antes aunque lo que está diciendo el apóstol Pablo lo que está describiendo es una condición que se supone correcta que se supone cierta y establece la primera razón por la cual él soportaba el sufrimiento sin desmayar el contexto anterior nos habla de sufrimiento mucho sufrimiento nos había habíamos ya leído el verso 7 o el verso 8 dice que estamos atribulados más no angustiados en apuros más no desamparados perseguidos perdón en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados pero no destruidos toda una descripción de un hombre sufriendo y mucho sufriendo mucho y entonces nos va a explicar por qué en medio de ese sufrimiento él persevera él no desmaya antes aunque y nosotros no lo podemos percibir leyendo nuestro idioma español pero acá hay un énfasis muy grande hay como una doble negación cuando dice acá en el verso 16 antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante aunque no obstante en el idioma original eso es como una exageración está haciendo un contraste muy marcado entre dos cosas opuestas empieza a hacerlo entre el hombre exterior y el hombre interior son dos cosas completamente distintas pero empieza a partir de acá y todos los versos que siguen aún agarrando el capítulo 5 el apóstol Pablo empieza a hacer todo tipo de contrastes cosas contrapuestas noten ustedes verso 16 hombre exterior hombre interior desgastando se renueva leve verso 17 habla de un leve y después habla de un excelente peso que es algo muy pesado habla de algo momentáneo habla de algo eterno habla de tribulación habla de gloria todo cosas opuestas todo el tiempo verso 18 las cosas que se ven y las cosas que no se ven las cosas temporales versus o contra las cosas eternas capítulo 5 verso 1 la morada terrestre el edificio hecho de Dios o hecho por Dios el tabernáculo que sería una tienda una carpa la casa si deshiciere dice verso 1 5 y habla en contraste algo eterno terrestre en los cielos verso 3 habla de desnudos estando desnudos y siendo revestidos verso 4 habla de lo mortal y habla de la vida verso 7 habla de andar por vista y andar por fe cosas opuestas y finalmente el verso 8 habla de estar ausente del cuerpo y presente en el Señor todas todo contraposiciones que nos hablan de dos perspectivas completamente opuestas de la vida una perspectiva horizontal y terrenal y una perspectiva divina o eterna celestial podríamos decir y de eso está hablando Pablo Pablo tenía una mente celestial digamos una mente puesta en las cosas de Dios y eso hacía que su vida fuera distinta eso hacía que él no desmayara lo que estamos viendo acá cuando habla del hombre exterior verso 16 2 Corintios 4.16 por tanto no desmayamos antes aunque este nuestro hombre exterior cuando Pablo habla de su hombre exterior habla de lo visible del ser humano lo vulnerable lo débil los vasos de barro como venía hablando antes o este cuerpo mortal como dice también nuestra carne mortal capítulo 4 verso 11 es la existencia física mortal débil es nuestra naturaleza humana es lo que los demás pueden ver de nosotros es lo que hablábamos al principio nuestra humana debilidad que incluye no solo el cuerpo nuestro cuerpo es débil nuestras emociones son débiles nuestra mente es débil todo funciones de alguna forma corporales eso está diciendo Pablo el hombre exterior se va desmoronando se va desgastando la palabra desgastar realmente significa corromper o descomponer y lo que está diciendo Pablo es que nuestro cuerpo se va descomponiendo en el sentido que va envejeciendo naturalmente todos envejecemos nuestro cuerpo nuestro cuerpo se va deteriorando por supuesto hoy hablan la ciencia ya más desarrollada habla de de las células muertas que se van muriendo las neuronas se nos van muriendo y cada vez tenemos menos neuronas y cada vez nuestra piel cada vez es más es menos flexible porque también se va las células se van muriendo todo se va desgastando se va descomponiendo y la palabra también se refiere una vez que uno está muerto a la descomposición de un cuerpo muerto de un cadáver eso es lo que está diciendo Pablo Pablo está admitiendo que su hombre exterior se va desgastando se va envejeciendo se va gastando pero especialmente en el caso de Pablo no sólo por el proceso natural de que él estaba cada vez más viejo los estudiosos calculan que acá Pablo tendría unos 65 años no era tan viejo tampoco pero Pablo llevaba una vida completamente inusual no llevaba la vida que llevamos nosotros sin duda seguro porque leemos acá mismo en 2 Corintios capítulo 6 después capítulo 11 la cantidad de cosas que le pasaron a Pablo y seguía vivo el hombre el cuerpo de Pablo estaba deteriorado completamente no sólo por el proceso natural sino por las cosas que él había pasado hambre insomnio enfermedades de todo tipo todo le pasaba factura por decir así a Pablo y además de eso las palizas que recibió dice a los gálatas traigo en mi cuerpo las marcas del señor Jesús marcas de latigazos de palizas incluso una lapidación lo pedrearon al punto que parecía que estaba muerto Pablo imagínense ustedes además de torturas y prisiones que nos cuenta la Biblia también bueno eso de alguna manera físicamente el apóstol Pablo de alguna manera era desagradable exteriormente era un hombre desagradable Pablo porque nos dice Pablo que los corintos decían que su presencia era despreciable dice allá en 2 Corintios capítulo 10 verso 7 recrimina Pablo a los corintos mirad miráis ustedes las cosas según la apariencia 2 Corintios 17 y en el verso 10 del mismo capítulo capítulo 10 verso 10 dice porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes más la presencia corporal débil y la palabra menospreciable los corintos decían que la presencia de Pablo corporal era débil y su palabra menospreciable lo tenían en nada en poco a Pablo estaba demasiado cascoteado Pablo como para representar al evangelio glorioso de Dios ante la cultura tan exquisita de los griegos ¿verdad? y a los corintos les parecía inadecuado Pablo completamente inadecuado tremendo y por eso Pablo dice esto en aquella época incluso se suman los conceptos no solo los judíos pensaban que una persona demasiado enferma era porque estaba bajo el juicio de Dios por eso menospreciaban a Cristo también en la cruz dijeron este hombre no puede ser el hijo de Dios mirá como lo trata su Dios imposible los griegos pensaban igual por eso cuando Pablo no sé si se acuerdan cuando están en la isla de Malta en Hechos 28 y acaban de salvarse de un naufragio y están haciendo un fueguito y preparan unas leñas ahí cuando prenden el fuego sale una víbora de entre las maderas y le pica en el brazo a Pablo y los nativos de la isla de Malta los nativos de la isla de Malta no judíos enseguida pensaron que Pablo seguramente dicen ahí Hechos 28 4 seguramente este hombre es un homicida porque mirá las cosas que le están pasando a este hombre acaba de salvarse un naufragio y ahora lo pica una víbora la justicia no lo deja vivir dice ahí literal así pensaban las personas y así pensaban los corintos mundanamente horizontalmente dicen este hombre la mano de Dios no está sobre Pablo no puede ser este hombre casi no se puede mantener en pie de todo lo que le ha pasado si fuera realmente un envío de Dios yo lo tendría que proteger un poco mejor pero se ve que no lo protege porque debe ser que no lo es debe ser que no lo es por eso Pablo dice ustedes juzgan lo externo las apariencias externas nosotros juzgamos lo externo hermanos es nuestra tendencia natural y por supuesto se nos aplica a nosotros esto también a nosotros nos dejamos impresionar enseguida por cómo se viste una persona por la forma como habla si es bueno hablando decimos oh qué bendición cómo sabe este debe ser un hombre de Dios mirá cómo habla mirá el auto que usa mirá la cantidad de libros que escribió tiene tres títulos tiene esta persona es impresionante sabe un montón seguro está seguro no sé así somos así somos las personas el apóstol Pablo mismo reconoce que él en el pasado juzgaba según las apariencias porque él menospreció a Cristo él perseguía a los cristianos porque a él también le pareció que el cristianismo era todo un invento porque él menospreció a Cristo mismo porque para él Cristo no podía ser el Mesías con semejante forma de morir no podía ser acá mismo en 2 Corintios 5.16 Pablo dice de manera que nosotros de aquí en adelante dice Pablo a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocimos según la carne ya no lo conocemos así Pablo está reconociendo que él también en algún momento de su vida evaluaba a las personas de acuerdo a su hombre exterior pero ya no lo hace más ya ha aprendido que no tiene importancia eso no es así necesitamos tener por supuesto una perspectiva divina de la vida para vivir una vida llena de energía llena de pasión con un ánimo inalterable y eso implica en primer lugar poner por delante lo espiritual por delante de lo físico lo que no se ve lo interno por encima de lo externo de lo que sí se ve Pablo dice dice que el hombre interior en contraste con ese hombre exterior que se va desgastando el hombre interior se renueva de día en día de día en día dice su hombre interior el hombre interior es el nuevo hombre es esa nueva naturaleza que Dios ha creado en cada uno de nosotros los que nos hemos convertido en cristianos ese es el hombre interior es el hombre espiritual el hombre que ha sido creado por Dios mismo y que Dios está fortaleciendo día en día transformando día en día para que sea semejante a Cristo ese es el hombre interior a los colosenses Pablo le dice lo leo yo no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre el viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno este hombre interior esta nueva criatura que Dios ha creado dentro nuestro se va renovando Dios lo va transformando de una manera permanente día en día dice acá se va renovando de día en día ya en el capítulo 3 de 2 Corintios verso 18 Pablo explicó ese proceso de santificación de transformación cuando dice por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor qué maravilla qué maravilla que así sea hay una novela muy famosa escrita por un un escritor inglés llamado Oscar Wilde que se llama El retrato de Dorian Gray Dorian Gray era un hombre muy vano muy superficial y se hace pintar un retrato un cuadro cuando el pintor termina el cuadro Dorian Gray lo mira y se lamenta y se enoja y dice qué triste yo voy a envejecer me voy a poner cada vez más feo voy a llegar a ser una persona horrible pero este cuadro siempre va a estar igual siempre va a estar lindo no va a envejecer nunca si yo fuese dice Dorian Gray si yo fuese siempre joven y el cuadro pudiera envejecer daría mi alma dice él a cambio de eso es una novela bueno se le concede el deseo y entonces Dorian Gray nunca envejece siempre está joven siempre está buen mozo una facha bárbara pero el cuadro va envejeciendo pero el cuadro va envejeciendo como el alma de Dorian Gray el cuadro empieza a reflejar las cosas que hay en su alma a tal punto que Dorian Gray decide esconder el cuadro para que ya nadie lo vea porque cada vez está más feo cada vez es más impresentable cada vez es más vergonzoso lo que se ve en ese cuadro y él siempre se ve bonito siempre se ve jovial siempre se ve rozagante pero el cuadro cada vez es más desagradable más espeluznante es un asco porque el cuadro refleja el corazón de este hombre malvado bueno Pablo está diciendo exactamente lo contrario su apariencia externa está cada vez menos atractiva pero su interior está cada vez mejor se va renovando se va transformando día en día Dios lo va cambiando y eso pasa con cada uno de nosotros si somos cristianos eso es lo que sucede en cada cristiano según la Biblia nos dice alguien dijo muy lindo sobre el apóstol Pablo dijo mientras el hombre exterior de Pablo se conformaba cada vez o se parecía cada vez más al Cristo crucificado su hombre interior se parecía cada vez más al Cristo glorificado y eso podríamos decirlo de cada uno de nosotros a medida que vamos envejeciendo en el Señor a medida que vamos creciendo en el Señor Dios nos promete que lo que él comenzó en nuestro corazón esa obra que él comenzó de transformación la va a continuar haciendo hasta que estemos con el Señor Jesucristo cada uno de nosotros en un sentido en la medida que vamos creciendo y que vamos siendo expuestos al límite de nuestras fuerzas porque eso es lo que es el contexto acá de Pablo Pablo estaba ya casi sin fuerzas en la medida que estamos siendo nosotros puestos por Dios bajo cierta presión bajo ciertas dificultades bajo ciertas pruebas eso va produciendo en el interior nuestro una transformación y más sufrimos y más el hombre interior se va renovando y más Dios nos lleva al límite de nuestras fuerzas más empezamos a vivir por las fuerzas de Dios y eso produce madurez y eso nos fortalece espiritualmente hablando por eso Pablo dice por lo cual por amor de Cristo me gozo en las debilidades en afrentas en necesidades en persecuciones en angustias porque cuando soy débil entonces soy fuerte dice Pablo ¿cómo? claro en la medida que más y más y más llego al límite de mis fuerzas más necesito sí o sí vivir con las fuerzas de Dios y entonces soy fuerte hermoso hermoso en Isaías capítulo 40 verso 29 se nos habla de de nuestro maravilloso Dios que dice Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas los muchachos se fatigan y se cansan habla a propósito de las personas que todavía tienen energía para para rato aún así se fatigan y se cansan los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán bueno Pablo es un hermoso ejemplo de eso un hombre que se dedicó a vivir para Dios y por vivir para Dios pasó las mil y una pero Dios no lo libró de esas situaciones sino que le dio fuerzas en medio de esas situaciones y eso le hizo crecer a él le hizo madurar le hizo ser transformado no sé si habrá notado usted pero muchas veces las personas de mayor estatura espiritual que conocemos son personas que han sufrido en el Señor son personas que no tienen una vida fácil que no la tienen toda todo color de rosa digamos que parece que todo lo consiguen a través de muchas dificultades y Dios les va ayudando y ellos van creciendo y en esa en esa pulseada por decir así en esa lucha interna en esas dificultades van madurando y creciendo en el Señor me encanta el apóstol Pablo y es el gran ejemplo de eso al final en la última carta que escriben en el segundo Timoteo capítulo 4 verso 17 le escribe a Timoteo y le dice todos me han desamparado me dejaron todo estoy solo me quedé solo en medio de las tribulaciones pero el Señor estuvo a mi lado dice y me dio fuerzas y me dio fuerzas hermoso de eso está hablando acá Pablo a esta gente que lo desprecia porque está tan débil él dice mi ser interior se va renovando de día en día Dios me está fortaleciendo por eso este vaso de barro tan frágil todo cascado está como dice acá atribulado pero no angustiado en apuros pero no desesperado perseguido pero no desamparado derribado pero no destruido el Señor me está sosteniendo y él me renueva de día en día el sufrimiento en cualquier caso de nosotros como cristianos vigoriza vigoriza nuestro crecimiento espiritual sin duda lo potencia en segundo lugar no sólo debemos tener por prioridad las cosas espirituales por sobre las corporales sino también deberíamos dar prioridad a lo futuro sobre lo presente en esta perspectiva divina de las cosas deberíamos poner por delante siempre lo futuro antes que lo presente dice el verso 17 porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria los sufrimientos en el cristiano no sólo hacen que crezca espiritualmente va a decir Pablo sino también si esos sufrimientos son por causa del Señor hacen que tenga cada vez mayor recompensa en el cielo recompensa futura Pablo sufrió probablemente más que nadie por la causa de Cristo por lo menos de lo que sabemos por lo menos de la Biblia no sabemos la verdad es imposible conocer de todos los fieles a lo largo de la historia lo que han pasado pero Pablo sufrió y mucho muchísimo y llama la atención que este hombre que sufrió tanto cuando habla de sus sufrimientos dice en el verso 17 porque esta leve tribulación momentánea llama la atención esto tiene que ver con su perspectiva por como él veía las cosas sufrió un montón vivió sufriendo este hombre pero él mira su sufrimiento y lo considera leve y lo considera momentáneo ¿cómo puede ser? la idea de tribulación la palabra que se usa acá para tribulación tiene que ver con una adversidad física mental social o económica principalmente la palabra significa estar bajo presión esa es la idea estar presionado se refiere a cualquier cosa que nos abrume interiormente que abrume nuestro espíritu pero Pablo dice que esta tribulación en todo sentido por eso menciono lo que significa la palabra porque tuvo tribulaciones de todo tipo aún emocionales o espirituales porque dice lo que cada día se agolpa sobre mí es la preocupación por las iglesias dice aún no solo tuvo persecuciones tuvo naufragios tuvo torturas sino aún él cuenta como parte de sus tribulaciones la preocupación por las iglesias porque eso también es en un sentido una tribulación es un peso algo que te abruma espiritualmente pero él dice que es leve y al decir al usar la palabra leve está hablando de algo que es fácil de llevar poca cosa no es no es gran cosa realmente lo que he sufrido dice Pablo tremendo él no lo está negando en la época de Pablo había una filosofía de moda que se llamaba el estoicismo que negaba el dolor como dice no me duele no me duele no me pasa nada no me duele no existe no Pablo no está haciendo eso vamos a verlo bien acá está poniendo esa tribulación en perspectiva en comparación lo presente con lo eterno o lo futuro lo futuro con lo presente y en ese sentido es leve es leve se usa esta palabra leve cuando Jesús hace el llamado a que lo sigan cuando dice llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga dice Jesús seguirme a mí con todo lo que eso implica con dejar padre madre hijos y todas las cosas terrenales e incluso la posibilidad de enfrentar la muerte es fácil es leve mi yugo es fácil y ligera mi carga no es una gran cosa tremendo otra vez porque el Señor está fortaleciéndonos y Pablo dice que la tribulación entonces que él sufre en perspectiva es leve y es momentánea es momentánea fugaz que dura muy poco tiempo la idea de esto momentáneo es que está tiene que ver con esta vida nada más y no con la que sigue se va a acabar junto con esta vida no va a continuar no nos sigue la otra vida la tribulación y Pablo dice toda esta tribulación que en perspectiva con el futuro es leve y momentánea produce en mí un cada vez más excelente y eterno peso de gloria la idea de producir es la idea como una persona que cultiva el campo que trabajosamente va preparando va preparando un terreno para tener una cosecha y Pablo dice las tribulaciones de alguna manera van trabajando en mi vida y van trabajando pacientemente lentamente para producir en el futuro un excelente y eterno peso de gloria tremendo y esto es notable y a propósito Pablo después de haber hablado de leve algo que no pesa nada que es fácil y ligero va a hablar de algo muy pesado por eso dice habla de la palabra peso ahí que habla de un peso enorme esa es la idea pero no solo se conforma con usar la palabra peso sino que dice traducido en nuestra reina Valera difícil de traducir la frase pero dice cada vez más excelente y eterno peso de gloria esa palabra excelente en realidad es una frase rarísima de traducir que es sería la palabra hipérbole que es exageración hipérbole sobre hipérbole eso es lo que está diciendo acá es algo más allá de medida es imposible de medir más allá de lo que podemos entender eso es lo que Dios produce a los creyentes que sufren por su nombre en cuanto a recompensas futuras gloria eterno peso de gloria dice acá tremendo miren el capítulo 1 fíjense capítulo 1 de 2 Corintios versículo 8 2 Corintios 1.8 acá Pablo no dice leve dice porque hermanos no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas la palabra abrumados está usando la misma palabra de un peso enorme puesto sobre su cabeza sobremanera está usando la palabra hipérbole otra vez acá dice que su tribulación fue leve en el capítulo 1 dice que fue demasiado pesado demasiado pesado a tal punto dice acá de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida dice que está mintiendo Pablo no esta fue la verdad él pasó una tribulación insoportable humanamente casi imposible de soportar pero ahora está explicando él su perspectiva de las cosas aún sufriendo cosas realmente pesadísimas cuando las compara las pone en perspectiva lo que le está pasando en el presente con lo que va a recibir en el futuro en esa comparación eso que era insoportable es leve y momentáneo y lo que es enormemente pesado es la gloria que le espera Pablo por sufrir por causa de Cristo eso es lo que es para él enorme en comparación Pablo dice en Romanos 8 18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse interesante que de nuevo hable de aflicciones y de gloria gloria Pedro dice algo similar 1 Pedro 1 1 Pedro 1 6 al 7 dice en lo cual vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo momentáneamente si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando se manifieste cuando sea manifestado Jesucristo de nuevo pruebas momentáneas en comparación con gloria eterna con el Señor Jesucristo no significa demasiado maravilloso maravilloso bueno es una promesa para los cristianos y de nuevo hay que subrayar es cuando sufrimos por causa de Cristo cuando dejamos cosas por causa de Cristo cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mi nombre recibirá cien veces más dice Jesús y heredará la vida eterna son promesas recompensas dadas a los cristianos para que no aflojen para que no desmayen en la causa de Cristo en el servicio a Cristo en negarse por causa del Señor Jesús esa es la promesa no si sufrís no sé porque sí porque estamos en un mundo caído y bueno algunos sufren y algunos sufrimos cosas esto se aplica a los que sufrimos por causa del Señor Jesús a los que por ser leales a nuestro Señor por ser fieles al Evangelio somos perseguidos como Pablo y por causa de esa persecución sufrimos tribulación bueno esa tribulación va a producir recompensas un excelente y eterno peso de gloria dice Pablo y eso cambia todo eso cambia todo eso debería dar fortaleza a una persona que está sufriendo para que persevere porque lo que le espera es algo maravilloso la Biblia de las Américas traduce esta frase rara que yo les decía como algo muy exagerado dice un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comprensión la nueva versión internacional dice pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más dice que todo sufrimiento eso es otra vez dificilísimo de traducir tratando de agarrar la idea del apóstol Pablo la idea es fuera de toda proporción no se puede ni comparar el sufrimiento de ahora con la gloria eterna para los que sufren por Cristo interesante que los filipenses que estaban dice ahí haciendo cosas por vana gloria la vana gloria es cuando buscas en vez de la gloria de Dios que alguien te aplauda que te quiera no sé que te den un puestito un carguito en la iglesia como si eso fuera algo maravilloso los filipenses así eran peleaban contendían por vana gloria querían ser alguien algo reconocidos por otros y Pablo les escribe nada hagáis porque contiendo por vana gloria y dice allá pues en vosotros es este sentir que hubo en Cristo Jesús ¿se acuerdan? y entonces explica Pablo todo lo que sufrió Jesús todo lo que se despojó lo que se desprendió para hacerse siervo de todos y entonces Pablo dice porque hizo todo eso Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre etcétera mostrando Pablo que el camino si alguien de nosotros quiere gloria en esta vida si realmente alguien de nosotros está buscando la gloria la gloria el camino para eso es el sufrimiento por causa del Señor ese es el camino para la gloria ese es el camino para la gloria negarte a vos mismo a tus deseos a lo que te gustaría lograr o conseguir de esta vida negarte a todo eso renunciar a todo eso y empezar a vivir para los demás en la iglesia del Señor Jesucristo por la causa del Señor para el reino de Dios vivir para Dios y que eso te cueste lo que te cueste no importa eso eso se transforma en gloria a los ojos de Dios gloria eterna por supuesto y eso en eso está incluido el sufrimiento por causa de Cristo dice en Mateo 20 no lo busquen verso 20 entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos estamos cerca de la pasión de Cristo a horas de ser apresado Jesús postrándose ante él y pidiendo algo dice él le dijo ¿qué quieres? y ella le dijo ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos el uno a tu diestra y el otro el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda está buscando gloria esta mujer gloria para sus hijos Señor que mis hijos tengan gloria en tu reino entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado y a qué se refiere con eso al sufrimiento señora usted quiere que sus hijos tengan mucha gloria en el reino de los cielos bueno serán capaces ellos de sufrir lo que voy a sufrir yo ese es el camino para la gloria y eso es lo que está diciendo acá Pablo a estos corintos que veían todo distorsionado que miraban de la manera humana más humana posible que veían a Pablo y decían pobre tipo este qué vergüenza este hombre y Pablo está diciendo sin jactarse porque está diciendo un principio bíblico porque no se está haciendo el maestro Pablo para nada para nada yo descarto o no pongo por delante el hombre exterior sino el hombre interior y no pongo por delante las cosas presentes sino las cosas futuras estoy viviendo ahora pensando en el futuro y en tercer lugar para tener esta perspectiva divina de la vida nosotros necesitamos dar prioridad a lo espiritual por sobre lo corporal no solo deberíamos dar prioridad a lo futuro por sobre lo presente sino debemos dar prioridad a lo eterno por sobre lo temporal dice Pablo verso 18 no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas no mirando nosotros la idea es no fijando la vista ese es el punto no fijando los ojos muy interesante la frase está hablando de una decisión intencional consciente que podemos hacer cada uno de nosotros de mirar a ciertas cosas darle importancia a ciertas cosas en lugar de otras no mirando nosotros las cosas que se ven las cosas externas las cosas temporales la capacidad para permanecer fiel constante llega cuando los creyentes miran en la dirección correcta es decir no cuando miran las cosas que se ven porque las cosas que se ven dice Pablo son temporales la palabra temporal se refiere a cosas que no duran que están destinadas a perecer un día a desaparecer todas pertenecen al tiempo van a quedarse acá los valores de este mundo las ideas de este mundo las normas de este mundo las cosas materiales de este mundo todo eso es todo temporal y claro Pablo dice esto porque eso es lo que hacían los corintos se habían convertido los corintos habían entendido y habían abrazado a Cristo como su salvador pero estaban demasiado zambullidos por decir así en la cultura en la que vivían y pensaban como pensaban las personas que los rodeaban y me temo que eso es lo que nos pasa a nosotros es muy parecido nosotros no somos muy diferentes a los corintos el mundo en el que vivimos tiene pero una atracción pero tan pero tan fuerte tiene un poder pero tan grande la cultura nos lleva puestos a nosotros si tenemos la Biblia si tenemos la salvación si tenemos el Espíritu Santo pero yo no sé lo veo en mí es fuertísimo la influencia de la cultura en la que vivimos la filosofía de este mundo la forma de pensar de este mundo que es exactamente opuesta a las cosas de Dios como era en el caso de los corintos igual igual está surgiendo todo un movimiento pero no de ahora no es que de este año ya estamos no sé por lo menos de una década y más también que ha dejado la eternidad de lado la eternidad no existe en el pensamiento de las personas si saldríamos a hacer una encuesta en la calle a preguntar usted piensa que además de esta vida hay otra vida mucha gente la mayoría diría sí, claro que hay otra vida la mayoría de la gente dice que cree que hay otra vida pero no viven como si lo creyeran la eternidad se ha borrado por decir así de la mente de las personas como se ha borrado Dios no es algo importante en nuestra cultura y eso afecta enormemente la forma que vivimos nuestra perspectiva de las cosas por eso Pablo a los corintos que también pensaban mal les habla de estas cosas no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven porque las que no se ven son eternas pero las que se ven son temporales cartón pintado como digo yo siempre eso es lo que es lo que se ve yo no sé si notaron pero nuestra cultura está obsesionada con lo físico con la juventud con el presente con lo temporal con las sensaciones con el disfrute con el gozo con el gozo de las cosas exactamente todo lo contrario que dice acá Pablo Pablo acá habla de no mirar lo externo sino lo interno nuestra cultura está obsesionada con lo externo eso es impresionante como nunca como nunca miren ustedes no más vayan a los almacenes dietéticos que se proliferan por todos lados y está lleno de esos envases gigantes que todo el mundo ahora toma o para adelgazar o para sacar músculo lo que sea la juventud las personas obsesionadas con la juventud como si esta fuera la única vida que hay eso es lo que pasa el mundo vive como si después de la muerte no existe más nada y entonces hay que aprovechar todo lo que se pueda ahora este es el momento para disfrutar eso es lo que así se vive sin pensar ya en la eternidad hace unos años en Inglaterra en esos ómnibus que hay de dos pisos el movimiento llamado Nuevo Ateísmo hizo una campaña porque son agresivos ellos como si fuera una religión están buscando son proselitistas digamos están buscando adeptos al ateísmo y gastaron un dineral forrando todos los colectivos en Londres con carteles y los carteles que se les ocurrió poner a estas personas es esta es la única vida que hay punto disfrutala eso decían los colectivos esta es la única vida que hay disfrutala eso así vive el mundo así vive el mundo como como lo conocemos hoy y así estamos nosotros influenciados yo pensaba lamentablemente que pensaría una persona con discapacidad de físicas que pensaría un ancianito una persona con enfermedades con una enfermedad prolongada cuando mira a esos colectivos esta es la única vida que hay disfrutala que desgracia que desgracia para mucha gente es una desgracia si esta es la única vida que hay pero así vivimos y por eso cada vez más se consumen todo tipo de sustancias para soportar las aflicciones de esta vida porque al quitar esa perspectiva eterna de las cosas no estamos nos desarmamos interiormente para soportar las cosas tristes de esta vida no hay manera de no hay motivación y estoy hablando en este momento de lo contrario de lo que dice acá Pablo para que de alguna manera también lo valoremos más jóvenes que están acá escuchando importantísimo entender esto hace unos hace unos meses atrás nos reunimos acá está el pastor Mariano y Sergio nos reunimos con ellos y otros pastores para pensar en la próxima conferencia de jóvenes que se va a hacer ahí en Carapachay para pensar de qué temas iba a hablar y estuvimos pensando de los medios de comunicación de Facebook de esto de lo otro y yo pensaba ahora ya está para este año pero pensaba una tremenda y necesaria conferencia de jóvenes esta no es la única vida que hay eso necesitan escuchar los jóvenes muchachos esta no es la única vida que hay y lo que haces en esta vida tiene mucho que ver con lo que va a pasar en la otra por eso tenés cuidado de lo que haces con tu vida pero vivimos como si fuera la única vida que hay y no lo es y no lo es y van a aumentar y así seguirá y aumentarán los suicidios y aumentarán las personas que por dignidad como dicen se quitan la vida van a un médico para que el médico les quite la vida a suicidarse de manera asistida eutanasia que le llaman porque claro si esta es la única vida que hay para que seguir viviendo si no puedo ya ser feliz con determinada enfermedad o determinado problema que tenga mejor me la quito pero si hay otra vida no te la quites ni loco te la quites porque aun estando postrado o lo que sea que la circunstancia que Dios ha diseñado para vos aun ahí en esa situación podés dar gloria a Dios podés vivir para Dios podés tocar otras almas podés tocar otras personas porque eso es lo que no se ve las cosas que no se ven son eternas dice Pablo que es lo que no se ve que es eterno todo lo que está acá todo lo que vemos nosotros todo esto se va a quedar acá acá entre nosotros lo que no se ve que es eterno por supuesto es nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo la palabra de Dios es eterna y tu alma es eterna y mi alma es eterna las almas de todos los que estamos acá son eternas y los que están allá afuera eso es lo único eterno que hay acá en toda esta ciudad las almas de las personas y las almas de las personas que son eternas al morir o van al cielo o van al infierno tremendo de pensarlo y Pablo si mirás el contexto anterior antes de decir por tanto no desmayamos lo que estaba diciendo es que él hace todo lo que hace para que más personas conozcan a Cristo para que más personas conozcan este evangelio que había descrito antes porque para eso vivía Pablo y por eso aguantaba lo que sea porque se daba cuenta que todo tenía un sentido aún estando en la cárcel mirá vos Pablo con esa perspectiva eterna aún siendo torturado en Filipos y estando en la cárcel el hombre con esa mentalidad de las cosas eternas fue fortalecido por Dios sin duda y ahí buscó lo eterno y terminó en la salvación del carcelero porque el carcelero lo vio a Pablo y dijo ¿cómo es este hombre? canta después de ser torturado y ahora que se abrió en todas las celdas no se escapa no, no me escapo no me interesa mi libertad me interesa tu alma carcelero querido para eso vivo tremendo y eso hacía que Pablo entonces no desmayara y cualquier circunstancia en cualquier momento que estaba él seguía adelante porque tenía ese propósito superior no hay una vida más valiosa que vivir que vivir para las cosas eternas bueno todos los cristianos podemos aprender de Pablo sin duda todos podemos aprender de Pablo de cómo soportar la soledad la desilusión el dolor la persecución pero para ser como Pablo tenemos que tomar los valores de Pablo la perspectiva de Pablo la manera de ver la vida de Pablo esa es la única forma no es no que pasa por porque si no más tenés que pensar como pensaba Pablo tenés que tener una perspectiva divina de la vida que pone por delante lo espiritual por delante de lo material lo eterno o lo futuro por delante de lo presente y por supuesto lo eterno por delante de lo temporal Señor damos gracias por tu palabra pedimos que la uses en nuestra vida por favor Señor yo no sé mis hermanos aquí escuchando pero yo veo que nuestra calidad de vida mejora cada vez más cada vez más cada vez más cada vez vivimos más años cada vez la salud es más eficiente los remedios son mejores los alimentos parece que son más ricos no sé Señor cada vez los trabajos son más cortos el esfuerzo es más leve el estudio es cada vez más superficial y cada vez más el entretenimiento va ganando espacio 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 en nuestra vida de manera que terminamos sin darnos cuenta enamorados de este mundo Señor complacidos gozosos contentos cómodos confortables con esta vida y nos olvidamos de la otra Señor te pedimos por favor que avives nuestra alma para pensar en lo eterno lo espiritual lo interno lo futuro la recompensa futura y por supuesto las almas de las personas Señor aviva nuestras almas por favor con tu palabra Señor y si aquí entre los que escuchan hay alguna persona que no te conoce que no se ha rendido ante ti que no ha reconocido sus pecados que por favor la sola idea de morir y estar para siempre perdido en el infierno le aterre a tal punto que te busque de corazón Señor que por favor pueda ver la belleza de Cristo y ese llamado precioso que tu yugo es fácil y ligera tu carga Señor que tú eres el único que puede realmente perdonar los pecados por lo que hiciste en la cruz y que venir a tus pies arrepentido buscando perdón es la única llave el único camino la única forma de en la otra vida estar para siempre contigo en el cielo Señor por favor da luz luz espiritual a cada persona de los que estamos aquí Señor te rogamos en el nombre de Jesús Amén Amén